si la verdad muy contento de estar celebrando un año más de creación de nuestro municipio bueno a una serie de actividades verdad donde pues todo mundo va a expresar su alegría que sienten el sentido de pertenencia hacia nuestro municipio participando de cada una de ellas bueno ya tenemos seis meses de que se está trabajando en este tramo carretero del pataste a dulce nombre de culmín donde pues está trabajando básicamente en trabajo de terracería hablaba la semana pasada con el supervisor de la obra y me decía pues que él estaba muy interesado en que se realizara un buen trabajo en la parte de terracería para puedes asegurarnos una obra de calidad cosa que nosotros pues los culminenses la vemos con muy buenos ojos y me agrada puede escuchar eso de una empresa supervisora que es muy responsable si nos preocupa bastante el otro tramo carretero del pataste a catacamas sabemos que es un tramo que no es barato pero yo aquí si quisiera aprovechar el medio pues para pedirle a la presidenta ya los diputados que nos apoyen con ese tramo carretero yo sé que dulce nombre de culmín pues es un municipio muy productivo donde sale mucha materia prima nosotros pues a diario ustedes van a ver que sale madera ganado y varios cultivos verdad y también es un lugar turístico un lugar que en los últimos años ha crecido bastante su economía entonces creo que para mejorar pues nosotros nuestras condiciones y que nuestra gente siga trabajando de la mejor manera necesitamos mejorar ese tramo carretero